Como ciudadano europeo, gallego y español, la verdad que me da vergüenza la Europa que estamos construyendo y que estamos cerrando. Por mí, vamos, yo solo voy a acercaros un poquito el trabajo que hacemos aquí en España, pero como me ha eclipsado y seguramente no pueda superar su discurso, porque obviamente aquí tenemos un superviviente, solo os quería hacer una pregunta. ¿Cuántos kilómetros hay entre Vigo y Cangas, en barco? Os lo miramos ahí en el Maps un momento, ¿no? Según Google, que bueno, no es muy científico, pero no sé a dónde tenemos que acudir los que nos sabemos que todo, son alrededor de 7 kilómetros. O sea, sería un viaje de ida y vuelta lo que existe en nuestra frontera entre Tarifa y Tange. Pues ahora imaginaros que para llegar a Vigo sería un viaje de ida y vuelta. Os tuvieseis que meter en una lancha que venden ahí en la playa, mucha gente. Y posiblemente cuando el mar está más bravo, porque cuando está calmado, también lo que es la agencia de fronteras, tiene la situación más fácil. Por la noche, es un billete que cuesta alrededor de 30 euros el ferry. No sé si habéis estado en Marruecos, pues cuesta alrededor de 30 euros. Que las personas que están del otro lado pagan hasta 3.000 euros por montarse en una balsa de goma neumática. Esas personas con suerte llegan a España. Y con suerte, digo, que me da vergüenza, tienen el dinero para pagar esa balsa. Si no tienen que saltar tres vallas, la primera en Marruecos, la segunda en medio y la tercera en España. La solución que ha dado la Agencia Europea para el problema de la inmigración, ¿cuál creéis que es? ¿Dotar de recursos para dar bienvenida, recursos para dar una acogida y una integración? ¿O cuál creéis? Aumentar el presupuesto en el Frontex, que es la Agencia Europea de Seguridad. Comentaba Tarek que, por eso digo que es un lujo tener a alguien como Tarek aquí, que cuenta la historia de la versión italiana, pero nosotros tenemos la versión española. Y ahora también os quiero preguntar, ¿por dónde creéis que entra la mayoría de la gente en España? ¿Por Cayuco? ¿Por Valla? La gente de manera irregular, ¿vale? ¿Dónde creéis? Malteros, también es otra forma de Prat. ¿Eh? En los copios robados. Ah, ah. Por Barajas y el Prat. Por eso tenemos que destruir ese discurso del miedo, ese discurso del odio, cuando hablan de personas como Tarek, como Avalancha. No, solo corresponde al 1% de las personas que entran en España de manera irregular porque no tienen otra opción que meterse en una balsa o saltar la valla, cortándose las manos, cayéndose, haciendo fracturas, devolviéndola a la parte de Marruecos cuando no logran cruzar a España, sin esos, sin esos que decía Tarek, esas vías seguras, porque dentro de estas personas hay gente que está escapando a las guerras, escapando porque tienen libertad de expresión, porque aman a una persona de su mismo sexo, porque están sufriendo violencia machista y el Estado no es capaz de garantizar su seguridad. El refugiado o refugiada no es solo el que huye de Siria o el que huye de grandes conflictos. El refugiado y refugiada son personas que están huyendo del terror, están huyendo de la muerte. Es muy importante lo que decía Tarek, cuando devuelven a esas personas, el peligro no está solo en el Mediterráneo, el peligro está en todo ese camino y cuando las devuelven a Marruecos o cuando las devuelven a Libia, vuelve ese peligro. Es como devolverlos a la muerte. Con suerte podrán volver a intentarlo, pero si no, pues morirán. Y eso está pasando. Está pasando ahora mismo, está gente viniendo desde Benin City, que no sé si conocéis dónde está Benin City, en Nigeria, andando en camionetas. Las mujeres son usadas como moneda de cambio, en fronteras, son violadas, son violentadas, son embarazadas para llegar a Europa. Os voy a dejar un corto que ilustra esta situación de huyendo. que no se veía. ¡Gracias!